¡Suscríbete al canal! Silvia Ardenius gana a España 5-3 y de nuevo otra para los de Luanda que ha hecho ya tres intervenciones y que de momento pues está manteniendo viva a Angola que ahora reduce la distancia con el gol en las llamadas Las Perlas. Ahí veíamos a María González, Silvia Ardenius, blocaje al lanzamiento de la madrileña, tío 10 y España ganaba al final de los primeros cinco minutos, 3-2 y ahora han forzado estos siete metros. Ahí está ahora bajo palos Nicole Wiggins, la madrileña y ha detenido ese lanzamiento. Un lanzamiento ejecutado no muy bien, vamos a decirlo, y ahora ese gol de Maitán Echeverría. Bueno, pues el gol de Maitán, el segundo de la jugadora de Maitán Echeverría, que hoy más que nunca juega en casa prácticamente. Prácticamente, juega a los Superamara Vera Vera por el centro, balón a pivote y dos minutos para... Y va a intentar convertir la dorsal número 8, Elena Gilda Simao Paulo, anota desde los siete metros, pone a Angola a las de... Perder el balón y dar ese gol fácil al equipo angoleño. Silvia Ardenius, Mireia González, pierde ese balón España, segunda pérdida de las guerreras y a portería vacía, lo empata Angola. Con ese gol de esa mujer, dorsal 21, Magdalvares, ese balón, estaba al quite la jugadora de Leonesa. Ahí tenemos moviendo la bola a Silvia Ardenius, pero acaba perdiendo otro balón, el conjunto de Ambrose Martín, tercera pérdida... ¡Y para dónde Nicole Wiggy! Esa acción de Lara González, la capitana defendiendo... Contra el marco español, Silvia Ardenius buscando extremo... ¡Al travesaño Jennifer Guti! Pues bueno, de momento poca gente para ver a nuestras chicas. Pérdida de balón de las angoleñas de las perlas ante las guerreras y también precipitación. No llegó ese balón y levantó el brozo ahí, ven Alejandro Fernández. Se fue fuera el lanzamiento por la zona central y han acabado con esa exclusión de la jugadora angoleña. Pérdida de balón, una más, Iván Viver. Gentleman. Ahí vuelve el lanzamiento y la parada de Nicole Wiggins a Zizika, que está en cero de dos. Buena parada de Nicole, que lleva ya cuatro. Una corteira del Niza. Yo creo que entre Nicole y el poste, Ángel, no sé si la ha llegado a tocar. Yo se la doy a Nicole. Pablo Arcos busca extremo, Marta López, la parada y también... No juegan en Europa. Carlos Viver, que tiene la baja de Isabel Guialó, la ex de Guardés. Seis jugadoras de Angola juegan en Romanía, una en Francia. Y seis... Que no lo habíamos visto en los inicios. Y ahora vemos el ataque. Bueno, otra parada. Sí, una más. Esto es bueno, esto es buena señal. De momento Nicole está parando. La contra y ahora sí, a la red. El tanto de Marta López, que pone por delante las guerreras. Siete, seis anotó la malagueña. Y lo va a Péreda. También Santanderino. Y qué gran movimiento. Qué gran movimiento y qué gran... Carmen Campos, que hoy está de aniversario. Cumple 29 años la madrileña. Ahí está Paula Arcos buscando de nuevo a Marta López. Mireia. Y la parada, la 15. De la zona central hacia el extremo, hacia el lateral izquierdo, perdón. Y al travesaño también. De nuestras guerreras. Haremos de aprovechar esta... Uy, 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 uy. Y el lanzamiento a la red ahora desde el otro extremo del avioncito. Marta López y Nicole bajo los palos. Moviendo la bola otra vez el conjunto campeón de África. Recuperando ese balón, adaptándolo en el pivote y anotando... Como tú bien dices, esa jugadora ha luchado muy bien para poder marcar ese gol. Y ahora gol de Marta López en ese lanzamiento. Y que Eliane, la portera, eso es menos importante, va a jugar con el 24 y no con una menos, ¿no? Que España. Sí. Bueno, pues ahí está jugando de nuevo Marta López. La vaselina, la red del andaluz. 8 para España, jugando Angola. Camino del 23. Moviendo la bola las africanas en la recuperación, ahí muy atenta. Paula Arcos se va a la de Petrer y se ha encontrado con Marta Samuel Alberto. Va a soñar con ella, Paula, esta noche. Sí, porque la ha parado ya. Tres, ¿no? Sí. Está en uno de cuatro. La jugadora del Vipers. No, que va a ser la encargada de transformar o intentar convertir este. Siete metros, pero la ha detenido Nicole Wiggins. Lleva ya seis paradas. El pivote del primero de agosto, Angoleño. La movía ahí, Eli Cesario. Votando Lara González. No, Carmen, Carmen Campos. Carmen Campos, perdón, la dorsal número seis. La madrileña que ha habido ahí, que mide un 81. Ahí va Shandy. ¡Ah, nota Shandy! Se va a España. Vamos a Shandy defendiendo. Bien, ahí también Eli Cesario. Vamos a ver qué propone Angola el lanzamiento y el golazo. Golazo de Pascual. Votando a Carmen Campos en la dirección. Carmen Campos, que hoy cumple 29 añitos. Mañana lo hará Silvia Arderíos. 34 para las dos madrileñas. Lanzamiento al poste. Selección de Carlos Villader, la selección de Angola. Está siendo un partido un poquito frío. Y ahora, paradón, madre mía. De las siete paradas de Nicole, la contra de España. Recibe y anota en los seis metros el necesario que se está. Jugando y moviendo la bola Pascual. Balón a pivote y fuera. Se le marchó. Ganar las acciones de ataque sobre las acciones defensivas. Hay pérdida de balón en ese pase. Iba con bote sobre el necesario. La séptima pérdida de las guerreras. Contra golpea la Angola de Carlos Viver. Balón al extremo. Y a la red también marcaron. Yo ya es que no me quiero. A mí, a Marilia Jacinta, José Quiselete. Me la daban de central lateral izquierdo. La vemos actuando en el extremo. Me la dan de metro 73. Y comparada la altura con otras. Vaya golazo. Vaya golazo de Mireya. Esa ejecución para reducir la... Pues mira, el gol. Por hablar. Marcado por esa... Que no me dejes hablar. En ocasiones con un 6-6, un 7-7 y un 8-8. Pero a partir de ahí España volvió a tomar la delantera. Cuando lo ha intentado y se ha ido fuera. Pues evidentemente eso significa... Una pérdida más. Una pérdida más. La séptima de las angoleñas. En esto igualan a las guerreras. A nuestras guerreras. Balón que filtran a pivote. Pues mira. No, soy, eh. Voy a dedicarme. Bueno, qué velocidad. Y qué parada también de Darly Zogby. La portería del creyero romano que evidentemente ha hecho una buena intervención. Aunque estadísticamente no va a sumar. Paula Arcos. Paula buscando ahí a Mireya González. Mireya para Silvia Arderius. Y otra pérdida más. La portería de Luanda combina ahí con su pivote Kasoma. Ahí busca el lanzamiento y la parada. Sí, de Darly Zogby. El lanzamiento de Nen. Preparar ese lanzamiento. Ahora sumar su primer gol en su cuenta particular. Y a partir de ahora... Bueno, pues otra parada más. Pero ese balón ahí suma también ya siete. Alberto que sigue bajo palos. Sí, tres minutos. Exactamente, Ángel. Ninguno de las dos. Recibe, adapta y ha forzado siete metros. Kasoma. Juana del Superamara. A ver, a ver, a Maitán Echeverría. Al lanzamiento la anotadora. La que hizo el tanto. Ovidio como nosotros. No, 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 para nada. Y aparte aquí no se lleva esto. Ahí va Mireya. La zurda leonese que combina con Silvia Arderius. La central del Costa del Sol Málaga. Juega un paulo arcos. Mireya que ha encontrado. Y muy bien. Y rompe, bueno, el maleficio que tenía. Mira, ahora han encontrado solita en el extremo. Y anota. Lo ha hecho muy bien. Tomiendo la bola. Silvia Arderius. Liza. El lanzamiento de Mireya a la parada. Con ese lanzamiento no apoyo Mireya. Bueno. Lo empatan en ganga. No, ha sido así. Y bueno, vamos a ver. Y ahora que pita. Aria, Aria. Pues oye, segunda oportunidad. Volve a cobrar. Ahí. Bueno, pues nada. Se le escapó. Le ha evitado ese pase. Bueno, y ya no solo del Rápido. Aquí hay jugadoras de seis actuales en la Liga Romana. Golazo de Mireya. Golazo de Mireya González. Jugando para Pivote a la madera. Y el rechace para Marta López. A Paula. Silvia Arderius. ¡Qué bien! La jugada de España. Marcada por Marta López. 4 de 4 para la malagueña. Aria González con ese pase de maestra. Sensacional. Balón para Casoma. Y 7 metros. Defensa interior, dice Paula. Posiciones tal vez más sacrificadas, ¿eh? Ahí va Paula. Elena Gilles la ha llamado Paula. ¡Qué anota! Estuvo a punto de adivinar la intención, ¿eh? Sextos ya, Ángel. Sí, los cuartos consecutivos en 13 ediciones. El balonmone femenino fue olímpico en Montreal en el 76. Aria González. Sí. Porque de unido, ¿qué currículum tiene? Ahí recibe. ¡A la madera! No, ahí sí. Entró, entró. Entró, entró. Han considerado que ha entrado ese... Rilova estaba en el fondo y consideró que ese balón había cruzado la línea de gol. Uno arriba para las guerreras. También son partidos en los que hay que saber sufrir. Mira, circulación de Jennifer Gutiérrez. Buscando ahí la algecireña los 6 metros. Y bueno, son cuartos. Y ahí tenemos a Shandy Cabral también en los 7 metros. A la madera, pero caza el rechace y anota. Había habido cambio de aportes. Que se alegro que es uno de los objetivos del cuerpo técnico de nuestras guerreras. Nenganga lanzando y la parada de Darly Zogby. La segunda. No puede penetrar Marta López. Estaba cerrada esa vía de paso. Silvia que buscaba ahí, pero perdió ese balón. Lisa Chapchet. La décima pérdida de España. A la contra y a la red. A fulminado Fonseca. La extremo derecho del Corona Brasovrum. Shandy. Y Poste. Pues en Postes también están igualados. Tres para cada equipo. No, yo tengo cuatro por parte de España. Ah, pues cuatro. Dos en la primera y dos en la segunda. Pues a mí se me había pasado uno en la España. Pero no se enfrentan desde 2017 estas dos selecciones. Por lo tanto, llevaban ya siete años prácticamente sin jugar. Sin cruzarse. Pérdida de España. La undécima. Ahí va Angola. Que anota otra vez a la contra y se pone por delante. 18-19. Con un parcial de 0-3 y recupera el 0-1. En la zona del pivote. Ahí va Carmen Campos con Mireia. Mireia para Carmen. La madrileña que finta. Pero. Defensa interior. Defensa interior de tantas opciones. Y va a ser Mireia González. Ahí va Mireia. La parada. La llegó a tocar Paulo. De las guerreras. De las chicas de Ambrose Martín. Primera oportunidad que tiene Angola. De más dos. Pero ha recuperado ese balón Sole López. Novena pérdida de las angoleñas. Y Sole lo define perfectamente. En el banquillo porque lleva dos exclusiones. Maitane. Tenemos el avioncito. Bueno, pues otra pérdida de las angoleñas. Y diez de las africanas. Y doce con esta de las guerreras. Angola que le pone velocidad. Y siete metros y dos minutos para Elie Cesario. Un nuevo triunfo en su partido 804 de la historia. Y el golazo de Angola. Partido 31 como internacional con Angola. Ahí está moviendo la bola Shandy. Shandy para Mireia. Mireia en ese lateral derecho. Shandy en el izquierdo. Ojo, advertencia de pasivo. Carmen en el central dirigiendo a la madriña. Busca perfecta la acción. Fuera, fuera. El balón se gira. Hay que soltarla rápidamente para evitar cualquier tipo de exclusión. Pero ahora desde el extremo tienen superioridad. Y de nuevo lo aborta. Con un palo. Ahí está Mireia. Busca extremo. Y otra pérdida de las guerreras. Que mueven el balón con Pascual. Pascual buscando ahí el apoyo de Paulo. Pérdida y pérdida. Mireia no lo pudo capturar. Shandy y Cabral. Ahí va Mireia. Mireia ha desviado el lanzamiento de la Leones. Sería un test match que se le dicen ahora. Partidos de test. Buena pérdida y ahí. Pues otra pérdida. Hemos subido un poquito la intensidad defensiva. Y ahora la hemos de ser capaces de aprovechar. Mireia y tampoco. 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 Así abortando también. Pero también hemos de ser capaces. Nosotras de empatarlo. De empatarlo. Pues está. Lo consigue. Shandy. Definiendo su tercera diana para la jugadora del Brest francés. Se le ha subido ese gemelo del pie. De la pierna izquierda. Y ahora desde el extremo la parada. Qué bien Darly. Qué suma ya. Una temporada en la élite para esta pareja cántabra. Y algún partido de Liga Iberdrola también le hemos tenido el placer de compartir con ellos. Siete metros en ese intento lanzamiento de Lisa. Bueno pues quedan cinco minutos. Esto está en cuenta pues que Países Bajos y Francia pueden jugar en otra división. Otra liga. Y el gol marcado por Shandy. Ahora sí. Lanzamiento rápido. Vemos que ya desde el inicio sin dificultades técnicas que hemos tenido en el día de hoy. Ahí está moviendo la bola el conjunto africano. Y falta en ataque ¿no? Bueno no sé si ha sido... Trece pérdidas de las angoleñas. Que se acabó el ciclo de pases. ¿Está bueno en el pertenece de pasivo? Sí, está bueno en el pertenece de pasivo. Mejor que lo tomemos así. 20-20 España buscando esos dos de diferencia con los que se fue al descanso. Trece, once. Ahí recibe Shabshed y anota. Ahora sí. Marcó la Navarra. Segundo gol. Angola. Dos cuarenta para la conclusión. Y el lanzamiento a la red. Madre mía. ¡Qué golazo! Bueno pues se le ha ido arriba el lanzamiento. Ahí lo va a volver a intentar. Pues pérdida de las angoleñas. La decimocuarta. A ver cuándo lo para. En la parte baja del marcador. Pues mira. Uno, dos, tres, ya. A ver. Salvo. Ahí va a ir al campo. Shandy busca extremo. Van a agotar el... Pues se acabó lo que se daba. Ambrose que ha conseguido su decimoquinta victoria como Selec. Va a llevarse ese MVP. La capitana. Buenas labores o buenos minutos. Defensinción como mejor de este encuentro para las angoleñas. En pérdidas al final ha tenido más Angola. 14 por 13 de España. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.